Bianca, ¿te enteraste? No sabes todo lo que ha pasado. Ha sido horrible. Ha sido la peor experiencia de mi vida. Me secuestraron. Está en todas partes, ha salido en todas las noticias. Al tipo lo atraparon, gracias a los contactos de mi papá. Está muerto. No tengo nada que hablar contigo. Bianca, todo lo que he vivido me ha hecho pensar. No quiero terminar peleada contigo. Sabes que Gustavo está muerto, ¿no? ¿No te das cuenta cómo estoy? Somos hermanas. Solo nos tenemos la una a la otra. No. No somos hermanas, Fiorella. Tú y yo no somos nada, gracias a Dios. Déjame tranquila, estoy ocupada. Y esa caja... son las cosas de Gustavo. Gustavo. Lo siento mucho, Bianca. Deja de hacerte la buenita conmigo. Me fregaste la vida. Lo que tú has hecho no tiene nombre. ¿Cómo pudiste traicionarme así? A mí, a Gustavo. Por ti, mi papá lo mató. Yo no tengo la culpa de lo que ha pasado, Bianca. Siento que estés afectada, pero no me puedes responsabilizar de algo que no tengo nada que ver, y mi papá tampoco. Fue un infarto, por Dios. ¿Quién puede controlar algo así? Eres una desgraciada. ¿Para qué nos grabaste? ¿Ah? Dime. ¿Qué querías? ¿Deshacerte de mí? ¿Sacarme del camino? ¿Para qué? ¿Para quedarte con todo? Bueno, lo conseguiste. Bravo, Fiorella. Bravo. Yo no tengo nada que ver con eso. No me puedes culpar de algo así. No me engañan tus disculpas y tus lágrimas. Ahórratelas y déjame tranquila. Tú no sabes lo difícil que ha sido para mí. ¡Máquinaste la muerte de Gustavo! ¿Quién sabe si también la mía? ¿Sabías que incriminando nos habría consecuencias? Así no han sido las cosas, Bianca. Yo traté de hacer lo mejor para todos. Para mí, para ti, para la gente del grupo. Nunca pensé que mi papá iba a sobrevivir. No sé lo que estoy diciendo. Estoy muy alterada. Dejo muchas estupideces. Te oí, Fiorella. Te oí. Cállate. Tú no has oído nada, ¿me entiendes? Entonces, algún día todo el mundo se va a enterar de la verdad. ¿Quién sabe? Tal vez yo me animé a escribir un libro sobre la gran Fiorella de Rospi. No te preocupes. El día llegará y te enterarás. ¿Sabes quién también se va a enterar? Mi papá. Esto no se va a quedar así, Fiorella. Todo el mundo va a saber que eres un monstruo. Cállate, cállate. Tú no entiendes nada. ¡Suéltame, loca! Estaba ciega de odio. Odiaba a todos. Siempre humillándome. Menospreciándome tú. Gustavo se iba a casar conmigo, Bianca. ¡Conmigo! Él me dio ese mismo anillo de compromiso. Y esa fue tu venganza. Quería que supiera que yo también puedo ser un poquito mala. No tenías que hacer eso para demostrarlo. Eso ya lo sabemos todos los que te conocemos. Eres una desgraciada. ¿Sabes qué? Yo voy a estar bien. Voy a ser feliz. Y voy a borrarte de mi vida. Tú te metiste en nuestra relación. Yo tenía planes con él. Una vida. Estoy embarazada, Fiorella. Ya tengo casi tres meses. Vas a tener un hijo de Gustavo. Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Solo nos íbamos a contar en el almuerzo. Gustavo y yo nos íbamos a ir lejos. A vivir una vida tranquila. De familia. Solo los tres. Lo dices. Lo dices solo para molestarme, ¿no? ¿Esa es tu venganza? Gustavo me quería, Fiorella. ¿Por qué no puedes aceptarlo? No te creo. Eso lo estás inventando. Tú y yo no lo aparecemos en nada. Absolutamente nada. No va a ser difícil sacarte de mi vida. Es más. Y estás fuera. Te dejo con la maldición de ser un ave rompí. Voy a disfrutar mucho cuando los vea a ti y a mi padre en la cárcel. Porque te aseguro que eso va a pasar tarde o temprano. Adiós, Fiorella. Bianca. Si hubieras sabido que estabas embarazada, me hubieras matado a mí también. Lo siento mucho, Bianca. Todo esto se me ha acabado de las manos. Quería destruir a Gustavo, pero no lo conseguiste. Este niño va a ser feliz. Yo me voy a encargar de eso. Nunca más me vas a ver la cara, Fiorella. Ya sé quién eres. No lo sabía. No me lo sabía. No lo pensé. No lo pensé. Esto no me va a destruir. No me va a destruir. No me va a destruir. Gracias por ver el video.